La cuantificación de materiales, las estimaciones de costos y la documentación de alta calidad son cruciales para el flujo de trabajo del arquitecto. Obtenga esquemas de materiales de construcción y estimaciones de costos más precisos gracias a las nuevas propiedades de los componentes. Veamos algunos ejemplos. Aquí puede ver un muro compuesto con núcleo de bloque de manpostería, aislamiento acústico de fibra y revestimiento de placas de yeso. El muro está atravesado por unas penetraciones MEP grandes y pequeñas. Necesitamos calcular las cantidades de los distintos materiales de diferentes maneras. Aunque hay huecos en el muro, necesitamos comprar todo el panel de yeso y los rollos o paneles de aislamiento y por lo tanto necesitamos el área bruta para ambos materiales. Para el núcleo del muro, sin embargo, necesitamos las cantidades netas o valores condicionales especiales. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Abra el nuevo y mejorado cuadro de diálogo de reglas de cálculo en las preferencias del proyecto y configure reglas condicionales a nivel de componente más allá de las reglas a nivel de elemento. Utilice la clasificación de materiales de construcción para controlar a qué componentes se deben aplicar las reglas. En este ejemplo, el bloque de hormigón, material de construcción estructural, que es el núcleo del compuesto, se clasifica como mampostería de hormigón. Para la clasificación del material de mampostería de hormigón, no restamos los huecos menores de 0,5 metros cuadrados. Para cumplir con los estándares locales, configure también las reglas a nivel de componente para el volumen. Las condiciones configurables y definidas por el usuario facilitan el listado de componentes según su función dependiente del material. Veamos los resultados del cálculo en el esquema. Se muestran las áreas brutas de los tres materiales. Para el núcleo de hormigón, también podemos ver el valor condicional, ya que tenemos un hueco más grande y uno más pequeño. Para el área neta se han restado ambos huecos, pero en el caso del valor condicional, solo el mayor, porque el otro es menor que el tamaño que se configuró en las reglas a ignorar del cálculo del proyecto. Puede confiar en los esquemas sin errores, sincronizados automáticamente y los cálculos precisos generados por Archical. Para obtener más información sobre Archical, visite graphisoft.com